Y bueno, continuamos con otras noticias y realmente hay que rendir homenaje a esas personas que han dado su vida a cambio de salvaguardar la vida de los demás. Este es el caso de los trabajadores de la salud, por ejemplo, en este caso hablamos en particular de una persona que servía a través de la salud o el tema sanitario a guatemaltecos que se han contagiado y por eso es que le están rindiendo un homenaje a su compañera, quien falleció justamente contagiada por COVID-19. Carla Mejía nos tiene la historia. Adelante, Carla. Esta es la despedida que le hacen a María Victoria Ramírez, más conocida como la seño Martita, que la laboró alrededor de 30 años en el área administrativa del Centro de Salud Central. Está ubicado acá en la zona 1. Vemos cómo va la carroza llena de rosas blancas que fueron las colocadas por sus compañeros. Tenemos un rótulo que dice hasta siempre Martita y todo el personal que está aplaudiendo, llorando, los familiares de ella adentro de este vehículo y por los protocolos que se están llevando a cabo de seguridad por el COVID-19 ya que ella falleció por estas circunstancias. El director de este centro de salud, el director Luis Fernando, se acerca a los familiares para darles el sentido pésame. Algunos están jalando en este momento la corona y las rosas blancas que hicieron, que las colocaron encima del vehículo para hacer el recorrido de una cuadra. Esto acá en la 14 calle y décima avenida, ya que en este momento se va a conducir el cuerpo de quien en vida fuera María Victoria Ramírez. Ella empezó a sentirse mal en julio, fue diagnosticada por COVID-19, la trataron cuando estaba en el proceso de recuperación. Ella incluso vino el 14 de septiembre a colocar unos símbolos patrios y todos dicen que prácticamente se despidió de ella. El 15 de septiembre, ella empezó con dolores fuertes, estomacales y fue llevada al centro asistencial cuando le dijeron que ya estaba complicada, los riñones estaban complicados de ella y fallece este miércoles en horas de la noche. Así la despedida de esta mujer que fue muy querida por todos estos compañeros que tenía. La señora Martita se ha ido y se vino a despedir de nosotros. Fue las últimas palabras que emitieron ellos con lágrimas en los ojos, muy tristes y pues admirado de lo que pasó con esta mujer que labró todo este tiempo aquí en este lugar. Es lo que está pasando en la zona 1 sobre este acontecer triste para los que trabajan en el área de salud porque pierden a una persona querida por el coronavirus. Continuamos con ustedes. Nuestro más sincero pésame y condolencias a la familia de Seño Martita que murió batallando en contra del COVID-19 en primera línea. Un fuerte abrazo a sus compañeros, amigos y familiares que hoy en día le dan el último adiós. Gracias.